Jeje, que onda gente, estamos seguiendo un nuevo video para el canal, el día de hoy les traigo a como alzar, mira, correctamente, ah no, espérate, ah no, si ya lo trajo, verá, jeje, Y bueno, ahora si, enserio, este, que les estaba diciendo, tecnicamente no hay nada de malo, no, pero pues como que algo no cuadra, no, Ok, perdón, este, no, si ya me acordé, este, hoy les traigo, ah, ya enserio, enserio, hablando enserio, hoy les traigo, o sea, no como mejorar, no, como yo mejore y se los traigo ahorita con la MP40, Obviamente lo de, lo del título de una semana es un poco clickbait, ya, ya sabes, no, inteligente, no, Y en el video pasado les, les traje sobre la técnica de los 3, porque a mi me pasaba mucho que juega pvp y el otro batuzal a dos tiros y me da todo el pecho, me da los dos balazos, y mi personaje se quedaba así. Y bueno, pues les traje esa técnica, ya que, este, siento que, es que es una técnica muy muy buena, si la dominas, yo no la domino, acabo de aclarar, este, que, es que, es muy cheto, Y entonces, por esa razón, yo decidí traérselos, porque, bueno, creo que, claramente, les podría ayudar, y bueno, hoy les voy a dar unos consejos, para que mejoren, eh, con la MP, como yo mejoré, porque antes era una mierda, una mierda, y bueno, se los dejo, con esto. Ok, el primer paso es la práctica, o practicar, este, porque en todos, todos, siempre digo lo mismo de la práctica, o porque es importante practicar, y es más que obvio, o sea, Si tú no practicas, obviamente, yo creo que, de mi punto de vista, no vas a mejorar, nunca, entonces, este, en todo lo que yo les he traído, de como poner para agachado, que pronto se verá, un video, Explicando mejor eso, porque no me explicaba pa'l culo, como me sigo explicando, no importa, este, pero bueno, la práctica, ajá, como, como ya lo he dicho, la práctica es el maestro, Y obviamente, yo era un truño, si tú antes eras un jugador de M10, como era mi caso, yo lo que hacía era, meterme a PvP, o a entrenamiento, o sea, en PvP, cuando jugaba a sala con mi clan, o jugaba, o cuando me pedía un PvP, Yo lo que hacía, en vez de jugarla con M10, que sé que puedo ganar, yo lo que hacía, es llevarme MP40, intentaba jugar con MP40, o a veces perdía, a veces ganaba, a veces mataba puro pecho, Pero, un poco así, o sea, así, así, fui mejorando, entonces, esto de la práctica, sinceramente, es muy, muy bueno, si tienen un PvP, jueguenla con MP40, se los aconsejo. Y bueno, el siguiente consejo es no pisarla, ¿por qué razón no pisar la arma? Porque como ven en este clip, yo no intento pisarla nunca, y con esto vas a mejorar, aunque no lo creas, te lo aseguro. Y otro de mis consejos es, este, tratar de, de buscarle casi siempre la espalda al enemigo, como ven, yo hago el salto, cambio de arma, y le busco prácticamente la espalda al enemigo, porque casi siempre va a ser capa, este, y de lejos también puedes levantar mira correctamente, este, no estoy trayendo ningún truco, Porque ya he traído lo del botón de disparo, sobre la técnica de la J, y como ven, que siempre aplico esto, y siempre funciona, y es muy eficaz, a la hora de dar cabeza, con cualquier tipo de arma, aunque al principio, obviamente, no estás acostumbrado, y pues prácticamente no lo vas a lograr, porque nada lo vas a lograr a la primera, Pero, ajá, no les traigo un, un, un truco, pero si quieren un truco, se los estaré trayendo, porque si, hay un truco para la MP40, pero en este video solo quiero traerles consejos, así que, bueno, eh, por mi parte esto sería todo, les dejaré unos, buenos, buenardos, highlights, este, y bueno, por mi parte es todo, ya lo dije anteriormente, no les rompo más las bolas, y nos vemos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!